Gracias, don Ricardo. Mire, hay nuevo tratamiento contra el cáncer en pulmón, riñón, hígado y hueso. Y se ha puesto en práctica aquí en la entidad. Se trata de la técnica conocida como microondas, que ha resultado efectiva en el 90% de los casos tratados en Monterrey. En el tratamiento contra el cáncer, existe una nueva opción que ha demostrado una efectividad del 90% y que permite al paciente salir caminando sin mayores problemas una vez terminada la sesión de tratamiento. Se trata de tratamiento con microondas, una técnica que permite focalizarse sobre la parte dañada sin necesidad de dañar las células sanas, explica el oncólogo Benjamín Dávalos. En esencia, es el mismo tipo de energía que irradia un orden de microondas, pero mucho más preciso y se aplica en pacientes con tumores primarios de pulmón, riñón, hígado y hueso. Generalmente son pacientes muy selectos en los cuales el tratamiento quirúrgico no pudo ser una opción para ellos. Entonces, utilizamos este tratamiento por medio de microondas para los tumores ya localizados. Con esta técnica, que no es nueva, pero sí mucho más precisa que antes, solo el tejido canceroso se ve afectado. El campo de microondas excita las células y las calienta directamente en los tejidos alrededor de la punta de una antena que se utiliza para obtener ablaciones desde formas y tamaños predecibles. Es el calor el que mata las células cancerosas. Matarlos con calor puede ser una energía muy variable desde los 60 hasta los 130 grados centígrados. Se produce una excitación en las células tumorales que produce una apoptosis por calentamiento. Esto quiere decir una muerte celular. Una sesión puede durar de 10 minutos a una hora según el número de lesiones que se traten. Generalmente se da un tratamiento a un máximo de 5 lesiones y cada una se tarda cuando mucho 12 minutos. El paciente sale caminando, explica el oncólogo Dávalos. ¿Qué ventajas hay? Pues son procedimientos que son ambulatorios, son procedimientos que tienen una rápida recuperación para nuestros pacientes, al contrario de los procedimientos quirúrgicos. Hasta el momento en Monterrey se han tratado con la técnica de microondas a unos 20 pacientes de cáncer, con resultados de efectividad del 90%. Terediario, Francisco Zúñiga Esquivel. Esto más que para probarse, ya se está haciendo, se está realizando aquí en Nuevo León. Y es importante que mucha gente busque también la manera de hacerse este tipo de procedimientos a través de microondas. Si usted quiere más información, comuníquese con nosotros al 88 80 6688 o acérquese también al hospital universitario. El doctor es Benjamín Dávalos, quien es oncólogo y que está especializado en este procedimiento, ahora de ataque directo a ciertos tipos de cáncer a través de microondas. Más adelante más información al respecto porque sí va a interesar muchísimo, sobre todo por ser un tema de salud importante.